En boca de un mentiroso lo cierto sale dudoso. Alcalde disqueto, alcalde obsoleto. Marido ausente, paz en la mente. Cortejos nocturnos, enfollisques diurnos. Tontuno es intentar disimular lo que no se puede remediar. Tontuno, si te casas de penalti, no eres marido, sino mártir. Si tu padre que no cría, no es madre, sino tía. Aquel que se va a casar, o va engañado, o va a engañar. Aquel que se va a casar.